Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y estos son 10 minutos con Jesús. Y en esta ocasión vamos a pedir a nuestro Señor Jesucristo, el Creador de todo cuanto existe, por nuestra juventud, en especial por nuestros hijos, para que sepan elegir siempre el buen camino y se alejen de todo aquello y de todos aquellos que no les hacen bien. Vamos a comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi buen Jesús, fuente de todo bien y de todo amor, el día de hoy estoy aquí para pedirte con todo mi corazón por la juventud del mundo entero, en especial por los jóvenes que están cerca de mí. Ayúdalos, mi buen Jesús, y protégelos. Te lo pido de todo corazón y con mucha fe. Te pido en especial que limpie sus mentes de toda rebeldía, especialmente si esa rebeldía no tiene sentido. Recuérdales, mi buen Jesús, que más vale que tengan sueños, que tengan anhelos, que tengan ganas de seguir adelante, pero que no sean rebeldes, porque eso les puede afectar para su crecimiento y para su desarrollo personal. Líbralos también, mi buen Jesús, de la incredulidad y de la falta de fe. Recuérdales que tú eres grande, que eres poderoso y que junto a ti la vida es más fácil, es más bonita y que todo se puede, si te damos la mano y si estamos siempre cerca de ti. Líbralos, Señor, también de la falta de temor, que hace que se arriesguen demasiado, porque en algún momento van a perder. Mi buen Jesús, dales el temor necesario para que no se acerquen a personas peligrosas o a situaciones difíciles de mucho riesgo, donde pueda correr riesgo su vida o incluso su futuro. Dales, mi buen Jesús, la sensatez que tanto necesitan. Te pido también que borres de ellos toda la desobediencia que puedan tener hacia sus padres. Ciertamente sus padres los aconsejan, los guían y los acompañan, pero en ocasiones los jóvenes simplemente no quieren obedecer. Recuérdales, mi buen Jesús, que si sus padres los aconsejan, es porque los quieren, porque quieren que se superen, porque quieren verlos por el buen camino. Ayuda a los jóvenes a obedecer a sus padres. Te pido también de todo corazón que los libres de todo accidente. Cuídalos, Padrecito Santo. No hay nada más triste que ver a un joven que ha sufrido un accidente y que a causa de eso ya no puede seguir adelante. Ayuda a todos los jóvenes. Mándales tu protección. Cuídalos a donde quiera que vayan. Cuídalos, mi buen Jesús. También te pido de manera muy especial que libres a todos los jóvenes de las terribles garras del alcoholismo. Qué triste es cuando los jóvenes no se dan cuenta que están echando a perder su vida con estas adicciones tan terribles. Cuida a todos los jóvenes del alcohol. Mi buen Jesús, que sepan elegir a sus amigos. Que no se junten con personas que los induzcan al vicio. Libéralos, mi buen Jesús. Ayúdalos. También te pido que no caigan en el tabaquismo, porque el alcohol y el tabaco simplemente los va a conducir algún día a las drogas. Mi buen Jesús, cuida a nuestros jóvenes, especialmente a los de mi familia y a todos aquellos que están cerca de mí. Te pido que los protejas de todas las adicciones. Lamentablemente, en este momento, muchas personas están sufriendo a causa de las drogas, a causa del alcohol, en especial los jóvenes. Por eso te pido, mi buen Jesús, libra a todos los jóvenes de estos terribles vicios que no los llevarán a ningún lugar bueno. Ayúdame, Señor. Intercede por ellos. Te lo pido de todo corazón. También te ruego que los libres de toda obscenidad y de todas las cosas que no sean buenas para su crecimiento espiritual. Tú lo sabes, mi buen Jesús, todas las cosas que están pasando en este momento, que lamentablemente seducen a nuestros jóvenes para mal. Te pido de todo corazón que los libres de toda obscenidad y que mejor se concentren en su futuro, en lo que quieren, en su vocación. Que le echen ganas a la escuela, al trabajo, y que sueñen con ser personas de bien. Que alcancen grandes éxitos, que alcancen todas sus metas. Pero recuérdales que tienen que esforzarse. Tú ya les has dado inteligencia, pero ahora les toca a ellos sudar por alcanzar grandes cosas. Cuida también, mi buen Jesús, a todos nuestros jóvenes de toda enfermedad. Libra los Padres Santo del cáncer, de los tumores, de enfermedades degenerativas, de enfermedades crónicas y de todas aquellas enfermedades que pueden acabar con su vida, pero sobre todo con su futuro, con sus sueños y con sus anhelos. Ayúdalos, mi buen Jesús. Cuídalos y protégelos. También te pido que los libres de todo abuso. Ellos son muy jóvenes y todavía no saben mucho de la vida. No saben defenderse. Te pido que los protejas de personas que vayan a abusar de ellos de cualquier manera. Ábrele sus ojos, mi buen Jesús, para que se den cuenta que tienen que cuidarse, que tienen que protegerse, que tienen que ir siempre por el camino del bien y juntarse con personas correctas. Y aleja, Padre Misericordioso, a todos los abusivos que les van a causar dolor, sufrimiento o incluso padecimientos. Por favor, mi buen Jesús, te lo pido de todo corazón. Ayuda a nuestros jóvenes para que nunca sufran a manos de nadie. Ayúdales, mi buen Jesús, también a que controlen su carácter. Impide, Padre Misericordioso, que los jóvenes se peleen, que riñan, que tengan odio, coraje o resentimiento en sus corazones. En la juventud es muy fácil que hierva la sangre. Pero recuérdales que más vale padecer una injusticia que cometerla. Que más vale perder una gran batalla a comenzar una terrible guerra. Ayuda a todos nuestros jóvenes con el don de la sabiduría, para que sepan serenarse, para que sepan tomar buenas decisiones, para que se alejen de los problemas, pero sobre todo, para que sean personas de paz. Ayuda también, Padre Misericordioso, a todos los jóvenes, hombres y mujeres que están en búsqueda de un novio o de una novia. Recuérdales que no es un juego. Que el matrimonio es para toda la vida. Que van a formar una santa familia. Y que tú les darás hijos. Y que para eso se necesita que los dos tengan paz. Que se amen de a de veras. Que busquen su felicidad. Aleja de ellos a personas que los maltraten. Aleja de ellos a novios, a novias que no les van a hacer bien. Que triste es, que lamentable, es cuando un joven se mete con una persona que no le hace ningún bien. Es como una flor que se va secando. Cuida nuestra juventud, mi buen Jesús. Que todos ellos y ellas sepan cuidar sus vidas, para que en lugar de marchitarse en el noviazgo, puedan florecer. Y tengan una familia bellísima. Pero sobre todo, que tengan a alguien, sea quien sea, que los ame y que los quiera, con todo su corazón. Que busquen su beneficio. Y que su esposo o su esposa los lleve a lugares de paz, de bien y de amor. Concédele a todos nuestros jóvenes la gracia de estar al pendiente de sus hermanos. Que sepan comprender a los demás. Que detecten las necesidades de los otros. Haz que toda nuestra juventud sepa extender la mano a aquellas personas que los están necesitando. Dales un corazón de carne que sepa amar, no solamente a sus amigos, a su familia, sino también a toda la humanidad. Haz que nuestros jóvenes sientan el dolor ajeno y que puedan hacer algo por todas las personas que están pasando grave necesidad. Ayuda a nuestros jóvenes que sepan estar al tanto de lo que los demás necesitan. Y por último, mi buen Jesús, te pido que cuides a nuestros jóvenes de todas las desilusiones, de todas las obsesiones, de todas las dependencias emocionales. Líbralos también de toda depresión. Cuida a nuestros jóvenes, mi buen Jesús. Haz que ellos vivan enamorados de la vida y que no por una desilusión o por un problema se frustren para siempre. Dales fuerza para continuar adelante. Recuérdales que la vida es difícil, pero que junto a ti es fantástica y que claro que saldrán adelante con tu ayuda, con tu fortaleza, pero sobre todo con tu ternura. Ayuda a todos nuestros jóvenes para que nunca pierdan la ilusión, para que sueñen con cosas bellas, que se acerquen a personas que los amen y que se alejen, Padre misericordioso, de la tristeza, de la soledad, de la amargura, del conformismo y de todas aquellas cosas que simplemente no les hacen bien. Ayuda a nuestra juventud. Ellos son nuestro futuro. Ellos son nuestros hijos. Nosotros estaremos muy contentos cuando ellos alcancen grandes cosas. Y lamentablemente en este momento el mundo, el mal, está tomando a nuestros jóvenes y está acabándolos. Está haciendo que no alcancen grandes cosas. Cuida a nuestra juventud, mi buen Jesús, que estén todos siempre cerca de ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, María Santísima, madre de nuestra juventud y reina del mundo entero, Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, madre de gracia y madre de misericordia, ampara y cuida a toda nuestra juventud. Yo soy el padre Sergio y esta es mi parroquia digital. No te canses de rezar, no te canses de hablar con Dios y sobre todo no te canses de pedir por nuestros jóvenes. Cuídalos, háblales con amor y con ternura. A base de regaños y de desprecios no te van a escuchar. Que ellos sepan que tú los quieres y ahora sí, dales un consejo. Ellos te escucharán. Están buscando guía, están buscando el sentido de su vida. Dales apoyo. Estate para ellos siempre y guíalos, pero guíalos con amor y sobre todo con mucha comprensión. Gracias por haber rezado conmigo y nos vemos próximamente. Reza también por mí, por tu párroco digital. Y no te olvides, dale me gusta a este video.